¿Quieres conocer más sobre el sendero de los brujos? Entra a nuestra página oficial, el sendero de los brujos punto com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a tener en secreto otros datos. Donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios, podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75 mil personas suscritas solo en el canal de YouTube. Sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por vía de correo electrónico, por vía de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de El Sendero de los Brujos en Facebook. Hola, ¿qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión vamos a ver los pronósticos del signo Capricornio en este mes de abril. Antes de comenzar, aprovecho para comentarles que nuestros pronósticos están basados en una consulta o una tira de tarot que están viendo ustedes en pantalla. A su vez también aprovecho para invitarlos a si ustedes quieren una consulta personalizada, una consulta directa o privada, puedes agendarlo a los teléfonos que están en pantalla. Vamos a comenzar. Capricornio, como bien tú ya sabes, eres un signo de tierra. En este mes de abril, pues empiezas con el pie derecho, con buenos proyectos, con buenas ideas, con ganas de hacer nuevas cosas. Inclusive puede ser un mes donde empiezas a concretar cosas nuevas o diferentes. Cosa que para ti es algo un poco más complicado porque tú al ser signo de tierra eres más estable. Muchas veces los cambios no te agradan tanto, pero va a ser un buen mes para comenzar con proyectos nuevos, con nuevas cosas o con si tú ya te hayas pensado, planeado, hacer algo, un proyecto nuevo es un excelente mes. Inclusive va a ser un mes donde tú vas a tener cierto desarrollo en estos cambios. Puede ser económico o un desarrollo intelectual, pero va a ser un buen mes donde tú puedas comenzar con cosas de este tipo. Vamos a verlo un poquito más específico. En cuestiones de los meses pasados te hablan de que tal vez has tomado decisiones incorrectas o que no has, todas las cosas que te han sucedido, las has tomado, las has visto de una forma no tan certera. Muchas veces tu capricornio al ser un signo de tierra y de ser un signo de avance, si las cosas no se dan como tú y muy calculador, si no se dan como tú las planeas, si no se dan como tú las has pensado, muchas veces puedes pensar que o puedes entusiasmar las situaciones y no estás aprendiendo. Recuerda que tú eres un signo de mucho aprendizaje, eres un signo de muchas experiencias. Entonces recuerda que todo lo que te va pasando en el camino es parte de la experiencia y es parte de tu vivencia y de tu aprendizaje y por eso caíste en este signo de capricornio. ¿Para qué? Para que tú de algún modo tengas esas experiencias de vida. Por eso escogiste y es lo que tú tienes que trabajar. Entonces si tú de algún modo estás viviendo cosas que no te agradan o los meses pasados cosas que no te agradaron, no importa, recuerda que son experiencias que debes tener, por eso escogiste nacer en este signo capricornio. En la carta número 3 tenemos una sota de bastos invertida, donde debes tener cuidado, donde está diciendo que debes tener cuidado en no colocar la energía o si las cosas no están saliendo como tú quisieras, como te había dicho hace unos segundos, que decaigas o que tú ya no quieras seguir adelante. Este mes va a ser de muchas pruebas para ti, sobre todo con la cuestión de las ganas y el ímpetu que haces hacia las cosas. O sea, empezaste o puedes empezar el mes de abril con muchas ganas, pero debes tener cuidado que si las cosas no salen exactamente como tú querías, no debes tirar o no debes dejar de echar ganas. Tú debes seguir adelante con buena actitud, con buenas ganas, porque recuerda que la disciplina es uno de los puntos del éxito y tú como signo de tierra es uno de tus puntos fuertes. Entonces, tú debes seguir adelante y no desanimarte. Siempre la disciplina y el trabajo van a dar un resultado tarde o temprano. En la cuestión económica vienen unas espadas. Esto es muy bueno porque quiere decir que este mes puede que tengas tú un desarrollo económico o que por ahí venga un cambio importante en la economía, pero a favor. Ya sea que ya venga directamente un aumento o que venga algo importante en la parte económica, un desarrollo, un proyecto nuevo, pero que eso te va a hacer destacar para los siguientes meses. Entonces, es muy importante este mes en la parte económica. Toma las decisiones correctas, incluso también di lo correcto, porque el haz de espadas también se está hablando del comienzo de un proyecto, pero tiene el comienzo o los comienzos, pero para pensar las cosas y decir las cosas de forma correcta. Traes la energía del triunfo, ocúpala para el bien. Yo sé que tú eres muy inteligente para que cuando hay una oportunidad la tomas. Entonces, es muy importante que tú tomes esta energía, que tomes esta espada y que tomes ese rango y esa fuerza que se te va a otorgar. Inclusive puede venir un cambio de puesto, pero para bien un incremento de puesto, un ascenso, o reitero, un incremento de sueldo o algo, una potestad fuerte que te pueden dar este mes. Entonces, es muy importante que tomes las decisiones correctas y que lo tomes de la mejor manera, porque como buen Capricornio, es una prueba para ti y que te va a dar experiencia y satisfacción, sobre todo en la parte económica, que es lo que muchas veces los Capricornios están buscando, sin satanizar nada. Seguimos con la carta número 5, que nos habla de obstáculos y salud, donde viene el 10 de copas. Aquí sí te digo, yo sé que estás muy ocupado y estás pensando mucho en tus proyectos, en cómo desarrollarte económicamente y cómo desarrollarte en general en tu vida, en la parte terrenal. Pero recuerda que si tú no estás bien de salud, si tu cuerpo no está bien, por más que te desarrolles de algún modo, pues vas a caer. Entonces, el 10 de copas invertido nos puede hablar que este mes puedes tener situaciones pues de que sentimentalmente no te sientas tan bien, o que las cosas en casa no vayan del todo bien. Y eso puede hacer que te sientas mal o que inclusive hay obstáculos por ahí. Entonces, si es en cuestiones de salud, atiéndete, ¿no? Si te sientes mal, si te sientes deprimido y por ahí, no debes tú de algún modo caer por ahí, ¿no? Tú debes seguir, ¿no? Debes sentirte contento o contenta por lo que estás logrando. Y si hay problemas en casa hay que resolverlos. Muchas veces tú, Capricornio, puedes llegar a ser muy orgulloso. Entonces, hay que a veces ceder un poco, sobre todo en la casa, porque para ti la casa es de las cosas más importantes. Entonces, debes estar bien en tu familia. No, con tu familia, con tus seres queridos, pero sobre todo familia. Papás, hermanos, o si ya tienes tu familia con tus hijos, tu esposo, tu esposa. Entonces, trate de regalar las cosas en casa y no te deprimas por ahí, porque pues obviamente si te deprimes o hay problemillas por ahí, pues vas a tener situaciones que puedan afectarte en la salud u obstáculos en general. Y obviamente hay que seguirse cuidando. Si llegas a tener tú algún malestar o algo, ve al doctor, atiéndete. Y yo sé que también tú eres, puedes caer en los puntos de que no te gusta ir al doctor, que no te gusta tomar medicinas, todo ese tipo de cosas, pero no es el momento. Recuerda que estamos en un problema de pandemia. Hay que protegerse y también hay que atenderse en caso de cualquier malestar. Pasamos a la carta número 6 que nos habla de situaciones sentimentales. Si viene el 4 de oros al revés, debes tener cuidado porque este mes nos está hablando que te puedes desestabilizar sentimentalmente. Desde la carta anterior puede ser que por problemas de casa, familia o pareja. Y ahorita nos habla también que te puedes desestabilizar sentimentalmente. Y eso a su vez pueda conllevar a que te desestabilices económicamente. Entonces ten cuidado de no caer en esos puntos. Reitero, como te dije, tú debes seguir adelante. Tú debes de estar contento con lo que tienes. Debes de estar bien. Y si ves que hay un problema, arreglalo. No te quedes callado o callada. Capricorn no tiende mucho a callar las cosas, sino arreglar las cosas muchas veces. Entonces arreglalo de una forma pasiva. Y siempre es mejor arreglar y hablar las situaciones de una forma pasiva y de una forma propositiva. O propon soluciones, ¿no? No te calles las cosas. Y como resultado tenemos un 10 de espadas invertido. Esto es buena carta porque nos habla de soluciones. Nos habla de luz porque está invertida. Entonces nos habla de que todos los problemas que tengas en todo lo que podrás llegar a tener este mes, ¿no? Habla de cosas. Este mes es bueno. Vas a tener buenas experiencias. Cosas muy positivas. Cosas un poco... También te puede haber tristeza. Esas cosas que ya comentamos. Pero al final el resultado nos habla de luz. O sea, vas a encontrar muchas respuestas. Vas a encontrar muchas soluciones en este mes para tu vida en general. Entonces no eches en saco rotos los consejos que te está dando el tarot. Reitero, si tú estás interesado o interesado en una consulta más personalizada, más específica para ti. Y favor de agendarla en los teléfonos que están en pantalla. Puede ser de tarot. Puede ser una carta natal, una carta astral. Aunque es lo mismo. O de palo, de santo. De lo que tú necesites o de las mancias que están en el sendero. Y con mucho gusto te atendemos. Y si te han gustado estos videos y eres parte de esta gran comunidad de El sendero de los brujos. Te invito a que vayas a nuestra nueva página. Paloma Yombe y Paloma Yombe Oficial. De la cual voy a dejar la descripción aquí. En la parte de comentarios. Para que los ayudes. Dando like. Suscribiéndote. Y comentando. Muchas gracias. Gracias.